Está gachando, jajaja, voy a hitbox Para que no siga con el perro que está por ahí Esta canción va con el amor para hitbox Lo tengo Más tiempo tengo que esperar para decirle Para que no siga con el perro que está por ahí Si a solas tiene miedo, la mejor existe Esto no es un chiste De la vida de la ansiedad Ya no hay miedo, la mejor está por ahí Si no, si no, si no, si no, si no Pero no puedo dejar Porque no puedo ir con la ansiedad Y en su pieza, no puedo dejar Pero no puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí No puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí No puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí No puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí No puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí No puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí No puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí No puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí No puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí No puedo dejar que no siga con el perro que está por ahí ¡Gracias!